Mi producto es un reportaje periodístico sobre el trauma del exilio republicano y lo que más he aprendido quizá de las personas a las que he entrevistado es que todas están traumatizadas de alguna manera, ya sean descendientes de primera, de segunda o de tercera generación, por lo que vivieron sus familiares, aunque no hayan estado presentes en esas circunstancias directamente. Entonces por eso me centré en esa temática y me parecía interesante abordarlo desde un tema más psicológico, sociológico, que conforme fui investigando veía que era lo que más faltaba en los estudios de la memoria. Bueno, a mí me interesa la memoria, trabajar sobre la memoria, porque, como lo decía Eli Wilson, olvidar es matar una segunda vez y yo creo que para entender como un contexto cultural de una sociedad, entender también a los demás y el pasado, el presente y igual, bueno, más que todo el futuro, hay que conocer, reconocer los hechos y escuchar la voz de las víctimas. A lo largo de la historia, yo creo, bajo mi punto de vista, las vivencias de las mujeres han estado silenciadas e invisibilizadas y me parece muy importante esta labor de dar voz a las personas que sistemáticamente han sido invisibles y que más que las personas que, por motivos ideológicos, tuvieron que entrar en prisión, como fueron las mujeres presas de la cárcel de ventas. Pues cuando estábamos hablando de las temáticas que íbamos a poder elegir para el proyecto de FIBGAR, para mí era un tema un poco flexible, pero lo que estaba más interesada era en tener un contacto directo con víctimas o con personas que hubieran pasado por las diferentes vivencias porque mi proyecto iba a ser un fotodocumental. Entonces, estaba un poco abierta a cualquier temática que me permitiese tener un contacto directo con las personas porque para mí es una manera fundamental de contar la historia y las historias personales de cada uno. Hablan de una temática más grande, como es en este caso el tema de los bebés robados, a través de la historia personal, en este caso de Puy Navarro y su familia. Yo creo que para mí el mundo de la memoria y todo el trabajo que estamos haciendo es súper importante para poder reaccionar en el presente. Creo que hay muchísimas cosas, injusticias y cosas que todavía quedan por hacer. Hay muchísimos crímenes que todavía no han visto ni justicia, ni reparaciones, ni verdad. Y creo que es súper importante, especialmente en el momento también político en el que estamos ahora, que no nos olvidemos porque a la mínima todo se puede tergiversar y creo que es una herramienta, la memoria y un aliado importantísimo para reconocer, no olvidar y evitar errores y horrores que ya hemos visto que han pasado. Pues yo centro mi trabajo final en mi tío, bisabuelo desaparecido y le pido perdón porque no es un desaparecido, es una persona hecha a desaparecer. Y ni yo, ni mi madre, ni mi tío, ni mi abuela, ni mi tía abuela tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y creo que una carta era una forma de acercarme, aunque de forma imaginaria, porque nunca sé lo que él respondería, acercarme a él y estar todos nosotros más cerca de su persona hecha a desaparecer. Yo creo que es muy difícil, si tienes cierta conciencia de ciertos temas, no acabarte interesando porque te vas encontrando por todo tu día a día al final y a poco que estudias un poco de historia te vas encontrando hilos que están ahí como colgando y dices, ¿por qué de este tema no se habla? ¿Por qué aquí hay un hueco? ¿Por qué hay aquí un silencio? Porque esa desmemoria en realidad, o sea, me interesé por el tema de la memoria, no tanto por la memoria sino por la desmemoria. Y a partir de ahí, una vez que empiezas, es complicado no seguir tirando del hilo. Para mí la memoria empezó como algo familiar, porque en la familia por parte de mi padre sufrieron la represión franquista, a mis abuelos lo fusilaron y mi tío abuelo estuvo muchísimos años en la cárcel. Entonces siempre ha sido algo que dentro de la familia se ha hablado y se ha mencionado, pero a mí me costaba mucho llegar a ello y acercarme. Entonces, a raíz de una beca del INJUVE que se llama Ruta al Exilio y que consiste en que jóvenes de 16 y 17 años durante 15 días recorren como la senda de los exiliados españoles hasta Francia, pues yo llegué a conectar más con esa parte de mi historia y empezar a interesarme con ella. Y entonces, pues cuando descubrí la beca, pues me pareció súper interesante. Y para mí eso es algo personal, pero también es sacarlo de esa parte de es mío para que sea de todos y todos podamos conectar con esa parte de nuestro pasado. Yo creo que la educación, tanto en todos los niveles, desde el cole hasta la universidad, es una herramienta clave de construir ciudadanía y de construir valores democráticos y eso está muy ligado con la memoria y con la identidad. La típica frase de conocer el pasado para no repetirlo o para así repetir los aciertos, pero sobre todo para tener claros en un momento como el contemporáneo cuáles son los riesgos de la democracia, saber enfrentarlos y dotarnos de una identidad que nos dé unos valores comunes a todos dentro de los que podamos establecer un diálogo democrático y eso se consigue a través de la educación común. Pues empecé por dos cosas. La primera es porque mi abuela, que vivía en Moncloa cuando estalló la Guerra Civil, me contaba historias sobre ella cuando estaba ahí y por otra parte por mi carrera, que en las clases de la universidad nos llevaron a dar una vuelta por el campus de Moncloa explicándonoslo y yo alucinaba de que no supiéramos todo lo que había ahí sobre el franquismo.